¿Por qué los fans de Sila reaccionaron a ella? Tla Turcoglu, una de las jugadoras populares del periodo reciente, volvió a mencionar su nombre en las redes sociales. La guapa actriz, que regresó a los platós de la serie con el final de las vacaciones de verano, no dejó de compartir con sus seguidores sus inolvidables recuerdos del verano. Tla Turcoglu, quien hizo un gran debut con el personaje de naturaleza que dio vida en la serie Sorbete de Cornejo, atrajo una gran atención de sus seguidores con sus fotos de recuerdos de vacaciones. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. La mayoría de las fotos compartidas por la Turcoglu consisten en imágenes de ella pasando momentos agradables con sus amigos en un barco. Turcoglu, mientras disfrutaba del mar y el sol durante todo el verano, llamó la atención por su naturalidad y estado alegre. Afirmó que solo podía encontrar tiempo para compartir las fotos con la nota se acabó el verano, solo sé eso escrita debajo de su publicación. Esta sentida declaración fue recibida con gran interés por sus fanáticos y rápidamente obtuvo miles de me gusta. La actriz, que llamó la atención con su estado energético y feliz durante las vacaciones, parece haber descansado y preparado el intenso ritmo de la nueva temporada disfrutando del mar durante todo el verano. Una foto compartida por Turcoglu en las redes sociales atrajo especial atención. En el encuadre tomado con una cámara en la mano, la expresión feliz de su rostro mientras miraba las fotos fue objeto de comentarios de los fanáticos. Algunos de sus seguidores buscaron la fuente de esta felicidad en su amante, pensando que Sla estaba mirando los fotogramas tomados con su nuevo amante Ata Ailes. Aunque se entiende que Sla Turcoglu tuvo momentos agradables durante el verano, se observa que se adaptó rápidamente al intenso ritmo de trabajo. La actriz, que continúa rodando la nueva temporada de la serie Sorbete de Arándanos sin bajar el ritmo, está emocionada de volver al set. Los fanáticos de Silla, por otro lado, continúan siguiendo de cerca sus acciones sobre su vida privada. Sus seguidores, que también suelen comentar sobre su estilo de ropa, marcas preferidas y secretos de belleza, acogen cada acción con gran interés. Este proceso, que va bien para Sla Turcoglu tanto en su carrera como en su vida personal, también es emocionante para los seguidores de la jugadora. Si bien sus fanáticos apoyan su felicidad y logros, también esperan ansiosamente nuevos proyectos. Las fotos en bikini que Sla Turcoglu compartió de sus vacaciones de verano fueron recibidas con aprecio y aprecio por una gran parte de sus fanáticos, mientras que algunos de sus seguidores reaccionaron a tales acciones. Especialmente en las redes sociales, algunos fanáticos que criticaron que Turcoglu compartiera fotos en bikini afirmaron que la actriz se estaba objetivando a sí misma. Quienes defienden este punto de vista han afirmado que Turcoglu debería estar a la vanguardia con sus habilidades como artista, y no es correcto exhibir su imagen física de esta manera. Los seguidores críticos argumentaron que los nombres famosos son un ejemplo para la sociedad, y que Sla debería compartir más cuidadosamente teniendo en cuenta esta responsabilidad. Algunos usuarios dijeron, no hay necesidad de que un jugador exitoso, y talentoso como Sla Turcoglu se exhiba físicamente. Su talento ya está brillando, es triste que se objetivice de esta manera, comentó. Además de estas críticas, también hubo quienes argumentaron que se debía respetar la libertad del jugador, y el derecho a vivir como él quiera. Esta sección argumentó que Turcoglu podía compartir fotos como quisiera en su vida personal, y que no tenían nada que ver con su carrera profesional. Estas críticas dirigidas a Sla Turcoglu tuvieron amplias repercusiones en las redes sociales. En particular, los fanáticos que piensan que la libertad, y las elecciones personales de Turcoglu deben respetarse defendieron el derecho del famoso jugador a expresarse como quiera. Esta sección declaró que Turcoglu tiene derecho a manejar su cuerpo y su vida como desee, y comentó lo siguiente, Lo que viste una mujer o cómo se ve no puede ser un criterio para sus habilidades. Este grupo, que apoya a Turcoglu, argumentó que las críticas eran injustas e innecesarias. Si bien las fotos en bikini de Sla Turcoglu causaron una gran reacción en las redes sociales, surgieron diferentes opiniones entre la base de fanáticos de la jugadora. Diciembre algunos fanáticos pensaron que la famosa actriz se estaba objetivando a sí misma y criticaron sus publicaciones. Esta sección sugirió que Turcoglu era incompatible con su imagen profesional anterior, y argumentó que no debería mostrar su arte a través de tales acciones. Las críticas han generado diferencias de opinión, especialmente sobre cómo las mujeres jóvenes deben expresarse en la sociedad. Otro segmento defendió la libertad individual de Sla Turcoglu, y el derecho a mostrar su propio estilo en las redes sociales. Este grupo afirmó que las elecciones de ropa o el intercambio de fotos del artista no tienen nada que ver con sus habilidades profesionales. Los fanáticos expresaron que el derecho de Turcoglu a vivir su vida como él desea debería ser respetado, y que estas críticas en realidad son innecesarias. Además, los mensajes de apoyo también se compartieron ampliamente entre los fanáticos del jugador. Diciembre muchos fanáticos declararon que estaban complacidos con la autoexpresión de Turcoglu como una figura femenina segura y fuerte. Se hicieron comentarios de apoyo en las redes sociales de la siguiente manera. Tla continúa inspirándonos tanto con su actuación como con su postura personal. Estas discusiones también han desencadenado un diálogo más amplio sobre cómo las mujeres se expresan en las redes sociales. La Turcoglu, por otro lado, llamó la atención sobre el hecho de que ella no respondió directamente a estas críticas. El actor, que se sabe que se enfoca más en su trabajo y proyectos, continuó manteniendo su postura profesional al evitar involucrarse en tales discusiones. Con su éxito en la serie Cranberry Sorbet y su presencia en las redes sociales, continúa sus estudios sin cesar para avanzar en su carrera. La actitud de Turcoglu ganó reconocimiento entre sus fanáticos. Diciembre En resumen, las discusiones que giran en torno a las publicaciones en las redes sociales de Sla Turcoglu han creado una agenda importante sobre el tema de que se deben respetar las propias elecciones de las mujeres, y no se deben cuestionar sus libertades individuales. La famosa actriz, que se mantuvo entre críticas y apoyos, prefirió mantenerse más allá de esos comentarios enfocándose decentemente en su carrera. El éxito que ha logrado con Cranberry Sorbet y su gran base de fans continúan consolidando su poder e influencia como artista profesional. Por otro lado, algunos usuarios de las redes sociales señalaron que tales discusiones restringen los derechos y libertades individuales de las mujeres. Muchas personas enfatizaron que el control de las mujeres sobre sus propios cuerpos no debe cuestionarse, y esta es una elección puramente personal. Vestirse como ella quiere o compartir fotos no afecta la posición profesional de un artista, dijeron, y agregaron que se debe enfocar la carrera de actor de Turcoglu. En medio de estas discusiones, también se señaló que Sla Turcoglu no hizo ninguna declaración. Sus fanáticos piensan que Turcoglu ignora estas críticas, y se enfoca en su trabajo y vida personal. Después de todo, es la propia libertad de la famosa actriz decidir qué forma tomarán sus publicaciones en las redes sociales. La base de fanáticos de Turcoglu, por otro lado, se divide en dos por estas discusiones, los que critican, por un lado, los que apoyan, por el otro. ¿Y qué piensas al respecto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.